Sigue adelante Pues los demás no te van a ayudar ¿Cuántas veces te estoy afligida esperando palabras de aliento? Pero es raro el momento que encuentras algo que te dé consuelo Es más fácil hallar este aliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son con golpes de espada Sigue adelante Sigue que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante Sigue que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla criticando todo Es fácil de hacerlo Es por eso que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar este aliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son con golpes de espada Sigue adelante Sigue adelante Sigue que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue que no te van a ayudar Sigue adelante Sigue que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante Sigue adelante Gracias por ver el video